Usted se imaginaba que todo iba bien, es decir, que yo no le iba a leer poemas. Triste equivocación. Como lo prueba esto que nació de haber ojeado en París un álbum de fotografías de niños de diversos países del tercer mundo. El poema se titula Álbum con fotos, edición 1967 después de Jesucristo. La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español, la cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 3.000 francos la emoción en casa, la cara verdadera de Los Ángeles, la cara verdadera de los hombres, la verdadera cara de Los Ángeles. La verdadera cancería es un trabajo de los Ángeles. la verdadera de los Ángeles. y la verdadera de losassicíficos. La verdadera des интерpí litteras